Si me preguntan mis amigos, que es de ella, bajando la cabeza les contesto, es que no he vuelto a verla, voy caminando, y voy pensando, oh Dios, que será de ella, porque será que no me olvido de ella, porque será que solo pienso en ella, he preguntado hasta las estrellas, al mar y al viento, que debo hacer, que debo hacer para olvidarme de ella, sin cada paso me parece verla, no estoy en mis brazos, tampoco en mi cama, sobre el aliento del encuentro. Porque será que mis noches son tristes, mientras tú ríes me convierto en llanto, mientras tú ríes mi alma ya no ríe, ¿qué voy a hacer si tú no estás? ¡Gracias! Al mar y al viento, que debo hacer, que debo hacer para olvidarme de ella, sin cada paso me parece verla, no estoy en mis brazos, tampoco en mi cama, sobre el aliento del encuentro. Porque será que mis noches son tristes, mientras tú ríes me convierto en llanto, mientras tú ríes mi alma ya no ríe, ¿qué voy a hacer si tú no estás? Porque será que no me olvido de ella, porque será que solo pienso en ella, He preguntado hasta las estrellas, al mar y al viento, ¿qué debo hacer? ¡Gracias!